Hola a todos, México es un país que alberga actualmente una población estimada en los 128 millones de habitantes y aunque muchos de los que están viendo este vídeo piensen que las personas más ricas de su país son cantantes como Luis Miguel o incluso youtubers como Luisito Comunica, déjenme decirles que quien ha financiado las carreras de estos personajes siempre es un empresario, que por consiguiente está beneficiándose mucho más que la cara visible de su marca o producto. Soy Lucio Amaro y hoy, basándome en datos actualizados de la revista estadounidense Forbes, les vengo a presentar a los 20 mexicanos más ricos. En el número 20 tenemos a Ángel Lozada Moreno. Ángel es presidente y director de Grupo Gigante, un conglomerado que tiene participaciones según su propio sitio web en el sector alimenticio mediante 197 restaurantes Tokes, 24 Panda Express, 7 Beer Factory, 4 Shake Shack y 6 Farolito. A su vez, comercializa productos de oficina y papelería mediante 284 locales de la cadena Office Depot, 5 Prisa Depot y 44 Marchand Papelería. Además, vende electrónica por medio de 168 franquicias Radio Shack, productos para mascota por medio de 91 franquicias Petco y productos para el hogar por medio de 18 franquicias de Home Store. De este modo, Ángel acumula al día de hoy una fortuna estimada en los 1.500 millones de dólares. Puesto 19. Carlos González Nova. Es propietario de Grupo La Comer, una cadena de supermercados mexicana que opera 73 locales diferentes en el país, 33 bajo la denominación La Comer, 12 bajo City Market, 15 bajo Fresco y 13 bajo su mesa. A la fecha, la fortuna que acumula este magnate está estimada, según Forbes, en unos 1.550 millones de dólares. Número 18. Roberto Hernández Ramírez. Es uno de los ex dueños de Banamex, la institución financiera más grande del país, que fue vendida a Citigroup en el año 2001. Hoy, mantiene inversiones en la brasileña Hiperpharma, anteriormente conocida como Hipermarcas, que hoy se consolida como la compañía farmacéutica más grande de Brasil por capitalización de mercado. A la fecha, la fortuna de Roberto está estimada en unos 1.700 millones de dólares. En el puesto 17 se ubica David Michel González. Es uno de los mayores accionistas de Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de productos Coca-Cola del mundo, que a su vez posee las cadenas de conveniencia OXXO, estaciones de servicio, farmacias y en el último año realizaron fuertes inversiones en el sector alimenticio mayorista de los Estados Unidos por medio de Hitro Restaurant Depot. De este modo, David y su familia acumulan una fortuna estimada en los 1.750 millones de dólares. En el número 16 se encuentra Manuel Barragán Morales. Manuel es propietario de Arca Continental, la segunda embotelladora de productos Coca-Cola Company más grande de América Latina y la tercera más grande del mundo. Mantiene operaciones en México, Perú, Ecuador, Argentina y Estados Unidos. A la fecha, la fortuna de este empresario se estima de los 1.850 millones de dólares. El puesto 15 se lo lleva Juan González Moreno. Juan es propietario de Gruma, compañía mexicana que opera en el sector alimenticio, dedicada principalmente a la producción de harina de maíz y de trigo, entre otros productos derivados. Según su propio sitio web, la empresa cuenta con 79 plantas productivas y una importante presencia en 112 países. De esta manera, Juan y su familia acumulan una fortuna estimada en los 1.900 millones de dólares. Gusto 14. Carlos Hank Rohn. Carlos es el principal accionista del Grupo Financiero Banorte, también conocido como ICSE, actualmente fusionado con el Grupo Financiero Interacciones. Es uno de los bancos más grandes de México, con más de 1.350 sucursales y 7.500 gastos cajeros automáticos en todo el país. Por otro lado, también es propietario del Grupo Hermes, un conglomerado industrial con ramificaciones en construcción, energía, turismo y concesionarios de automóviles. Su fortuna se estima en la actualidad en 2.000 millones de dólares. En el puesto 13 se ubica Leopoldo Espinosa Abdala. La fortuna de este magnate proviene principalmente de la venta en el año 2016 de los laboratorios RIMSA a la farmacéutica israelí Teba por unos 2.300 millones de dólares. Hoy, la familia mantiene su fortuna en inversiones privadas, alcanzando la misma un valor neto de 2.450 millones de dólares. El número 12 se lo lleva Marcos a Charlevi. Otra fortuna que proviene de la venta de una empresa. La familia de Charlevi vendió Comex, uno de los mayores fabricantes de pinturas y distribuidor de productos de impermeabilización de América del Norte a PPG Industries en el año 2013 por unos 2.300 millones de dólares. A la fecha, también invierte en su fortuna de manera privada, alcanzando la misma un valor estimado en los 2.500 millones de dólares. Número 11. Francisco Robinson Bowes Es presidente de Industrias Bachoco, uno de los mayores productores avícolas del país. Bachoco posee y administra más de 1.000 instalaciones en 9 complejos productivos y 64 centros de distribución en México y un complejo productivo en Estados Unidos. Actualmente, la compañía emplea a más de 28.000 personas. Por otro lado, la familia Robinson es una de las mayores accionistas de Megacable Comunicaciones, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México. De este modo, logran acumular una fortuna estimada por Forbes en los 2.570 millones de dólares. El top 10 lo completa Daniel Servitje Montul. Daniel es el actual presidente del Grupo Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo, que según su propio sitio web, tiene presencia en 33 países de América, Europa, Asia y África. Cuenta con más de 133.000 colaboradores, ofrece más de 13.000 productos diferentes bajo más de 100 marcas distintas y cuenta con 203 plantas productivas distribuidas por todo el mundo. De este modo, la fortuna que acumula Daniel se estima en los 2.600 millones de dólares. En el número 9 tenemos a Antonio del Valle Ruiz. Es propietario del Grupo Calus, que controla tres empresas muy importantes. Ve por más en la banca, Elementia en la construcción y Orbia en la industria petroquímica, anteriormente llamada Mejichen. Pero sin dudas, el mayor éxito es esta última. Empresa fabricante de productos químicos y petroquímicos, líder en todos los mercados en los que participa. Actualmente tiene operaciones en más de 40 países, cuenta con más de 22.000 empleados y opera según su propio sitio web bajo cinco divisiones diferentes. Según Forbes, la fortuna actual de Antonio está calculada en 3.400 millones de dólares. En el puesto 8 se encuentra Jerónimo Arango. A pesar de que Jerónimo falleció en abril de 2020, era creador de una de las fortunas más grandes del país. Fue cofundador de la cadena de supermercados Ahorrerá junto con sus dos hermanos menores Manuel y Plácido, de la cual vendieron su participación mayoritaria al gigante de los supermercados estadounidenses Walmart en el año 1997 y cuya fusión culminó en el año 2000 con la conformación de Walmart México. De la cadena mexicana se conservan actualmente los formatos de bodega Ahorrerá y Superama. Al momento de su muerte, Jerónimo acumulaba una fortuna estimada en los 4.300 millones de dólares. Puesto 7. María Asunción Aramburuzabala Es nieta de Félix Aramburuzabala, fundador del Grupo Modelo, la cervecera más grande de México, productora de Corona, Modelo Especial, Negra Modelo, Victoria, entre otras. En 2013, el grupo fue vendido al gigante cervecerón Heuser-Busch & Beb por 20.000 millones de dólares. Hoy, María es parte de la junta directiva de esta última y mantiene una pequeña participación mediante Tresalia Capital, su holding familiar, mediante el cual ha logrado diversificar sus inversiones a sectores como bienes de consumo, infraestructura, tecnología, desarrollo inmobiliario, educación, salud y automotriz. Su fortuna actual está estimada, según Forbes, en los 5.800 millones de dólares. El puesto 6 se lo lleva Eva Gonda de Rivera Es viuda del empresario mexicano Eugenio Garza Laguera. Al fallecer en 2008, Eva y sus cuatro hijas heredaron el 50% de las acciones de Coca-Cola FEMSA, el conglomerado que se convirtió en el mayor embotellador público de productos Coca-Cola en el mundo. Además, mediante FEMSA, también administra la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, que al día de hoy cuenta con más de 20.000 locales en todo el país. A la fecha, tiene el título de la mujer más acaudalada de México, con una fortuna estimada, según Forbes, en los 6.700 millones de dólares. El top 5 lo completa Juan Francisco Beckman. Este empresario de 81 años de edad es el propietario de la mayor productora de tequila del mundo, José Cuervo, compañía que salió a cotizar en la Bolsa de México en 2017 y recaudó más de 900 millones de dólares. Actualmente, la empresa mantiene operaciones en 85 países bajo un abanico de más de 20 marcas de bebidas alcohólicas diferentes. Este empresario se lleva el quinto puesto de la lista, con una fortuna valorada, según Forbes, en los 7.500 millones de dólares. En el número 4 tenemos a Alberto Baileres González. Es presidente del Grupo Val, uno de los conglomerados más grandes de México, que opera bajo compañías como Industrias Peñoles, la segunda minera más grande del país, la aseguradora GNP, la más antigua de México con más de 100 años de trayectoria, las tiendas departamentales Palacio de Hierro, que apuntan al mercado de mayor poder adquisitivo en México, y empresas como Profuturo, Valores Mexicanos, Valmex Soluciones Financieras, Crédito Afianzador o la empresa de salud Medicina Móvil. Su fortuna se estima en la actualidad en unos 9.800 millones de dólares. El puesto número 3 se lo lleva Ricardo Salinas Pliego. Ricardo es el fundador y presidente del Grupo Salinas, que opera actividades en medios de comunicación por medio de TV Azteca, la segunda cadena de televisión más importante del país, en telecomunicaciones por medio de Total Play, en servicios financieros por medio del Banco Azteca y en comercio minorista por medio del Grupo Electra. Hoy, la fortuna de Ricardo está estimada por Forbes en los 13.600 millones de dólares. En el número 2 se ubica Germán Larrea. Es el director ejecutivo del Grupo México desde 1994, la empresa minera más grande del país y la tercera empresa productora de cobre más grande del mundo. Además, opera en el sector ferroviario por medio de Ferromex y Ferrosur y ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así como perforación terrestre y marina, incluyendo arrendamiento y operación de plataformas petroleras. Según Forbes, la fortuna de Germán está calculada actualmente en 28.400 millones de dólares. Y en el número 1 del top tenemos a Carlos Slim. Es propietario de Grupo Carso, formado según su propio sitio web por unas 268 compañías que operan en el sector comercial con Grupo Sunborns, Industrial con Condumex, Infraestructura con Carso de Infraestructura y Construcción, Ingeniería con Carso Energy e Investigación con SIDEC. Por fuera del mismo, su otra gran fuente de ingresos proviene de América Móvil, la compañía de telecomunicaciones más importante de América y la séptima más importante del mundo por número de usuarios, que opera bajo compañías como Claro, Telcel, Telmex, Telwa, Tracpon, Infinitum, entre otras. Es la persona más rica de Latinoamérica y al día de hoy su fortuna está evaluada según Forbes en unos 64.800 millones de dólares.